hola compis bueno os voy a grabar hoy un tutorial espero que cortito vale sobre cómo configurar hangout porque hoy estaba en una reunión y ha pasado una pequeña anécdota que me ha parecido conveniente explicaros algunos como es la mejor manera de configurar hangout por lo menos los consejos que yo os quiero dar vale bueno pues me voy a ir mira lo primero que os recomiendo es que os descargáis la extensión de hangout vale de tal manera que os va la vais a tener aquí arriba como una extensión y ahí cada vez que tengáis algún mensaje os va a salir una pequeña notificación igual que aquí sale en el icono de screencastify que estoy grabando este vídeo pues aquí os va a salir un mensajito cada vez que tengáis algún mensaje vale lo cual es muy práctico porque porque yo os recomiendo que quitéis hangout de la bandeja del correo electrónico vale yo al menos no la tengo aquí me parece más útil quitarla como se quita o como se cambia de sitio normalmente el correo perdón hangout el chat de hangout aparece aquí debajo de las etiquetas que utilizáis en gmail vale eso lo podemos cambiar nos podemos ir a la configuración de nuestro correo electrónico y a ver si lo encuentro aquí en configuración avanzada creo que está veis efectivamente vale aquí en la configuración avanzada de gmail tenéis chat en el lado derecho de tal manera que podéis habilitar el chat en el lado derecho en vez de que aparece aquí a la izquierda debajo de las etiquetas cuando tienes pocas etiquetas está muy bien tener el chat aquí a la izquierda pero cuando tienes muchísimas etiquetas como tengo yo vale por mucho que las tengas anidadas pues aquí el chat a la izquierda resulta incómodo y puede ser aconsejable poner el chat aquí a la derecha en cuyo caso le deberíais aquí a habilitar otra opción que es la que yo hago es que yo quito directamente el chat de hangout de gmail entonces me meto aquí insisto en configuración avanzada y en el chat en el lado derecho le doy a inhabilitar le das a guardar cambios y ya has quitado el chat de hangout de la bandeja de gmail y que yo aprovecho porque pongo la extensión de hangout aquí en mi chrome web store perdón en mi google chrome y me la descargo de la chrome web store vale bueno pues dicho esto cómo os aconsejo cómo debéis de configurar vuestro hangout bueno pues normalmente estamos acostumbrados a tener aquí nuestro chat vale yo tengo aquí los chats con mis grupos mis reuniones mis vale y aquí arriba a la izquierda veis que tenemos estas tres rayas eso no es un adorno ahí tenemos todas las opciones de configuración de nuestro hangout vale entonces qué es lo que deberíamos hacer pues fijaros aquí me permite compartir mi estado yo equipo de igual que en el whatsapp aquí podemos poner un estado vale por ejemplo o lo quitas y no pones nada vale fijaros puedo decidir si las personas con las que yo chateo vean en qué momento ha sido la última vez en que yo he estado igual que el estado en whatsapp vale pues la última vez que se conectó fue ayer a las no sé qué vale puedo mostrar o no si me conecté con un teléfono con una tablet o con un ordenador yo estas dos opciones las tengo sin marcar esto ya al gusto vale las notificaciones bueno esto es lo que yo os quería explicar ahora porque porque cuántas veces no nos pasa que por ejemplo ahora mismo que estamos haciendo tantísimas clases por videoconferencia que tú estás dando una videoconferencia o estás en una reunión o estás en un chat y de repente en compartiendo pantalla de repente tendrán notificaciones de hangout y facilita que otras personas vean una conversación privada que tú tienes por hangout y que no te interesa que los demás vean bueno pues yo normalmente si tengo clase por ejemplo por la mañana de 8 a 12 pues yo cojo me vengo aquí y digo quiero que me silencias las notificaciones de hangout durante cuatro horas vale que le quiero a reanudar pues le vuelvo a dar a reanudar y ya está puedo decidir si quiero tener sonidos para los mensajes que suene cuando reciba llamadas de teléfono porque también sabéis que recibimos llamadas o vídeo llamadas por hangout pues que te suene o no te suene vale que se inicie la aplicación directamente cuando inicias chrome o no vale yo esto lo voy a desmarcar que se muestra notificaciones de mensajes nuevos en el escritorio que te aparezca aquí arriba como mensaje emergente que te muestra una vista previa de los mensajes nuevos o no igual no quiere no te sale esto y no te importa tener las notificaciones pues esto ya al gusto vale que te convierta texto en emojis vale que se utilicen en listas compactas puedes aquí es donde tenemos que buscar conversaciones archivadas muchísimas veces archivamos conversaciones pues aquí las puedes buscar o invitaciones o contactos que tengas ocultos o puedes también bloquear personas igual que hacemos en nuestros dispositivos móviles personales vale personalizar los ajustes de las invitaciones vale si yo pincho aquí veis que yo aquí tengo más configuraciones vale entonces yo os recomiendo enredar un poquito por aquí para ver la configuración vale podemos entrar en el centro de ayuda de google de hangout o podemos directamente cerrar nuestra sesión de hangout vale bueno pues espero que os haya servido esta pequeña sesión muchas gracias